Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Rosa Sarriés? Una persona que quiero, que admiro mucho y que, bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre algunas cuestiones. Me parece que siempre es útil, es apropiado profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver muchísimo con nuestra vida acá en nuestra comunidad de Necochea y toda la región alrededor, ¿es verdad? Es verdad, es verdad. Tenemos una región que, por tener ciertas características, la hacen terriblemente atractiva, terriblemente complicada, y por lo tanto la mirada sobre ella no puede menos que ser apasionante. Estás pensándolo otra vez cuando alguien inventó a alguien se le ocurrió que acá tenía que haber un puerto, si lo pensó, lo planificó, o se ha sumado a través de la historia con esa gente que ve dos kilómetros más adelante que los demás, si eso se ha notado acá en este puerto. Bueno, mirá, nosotros como ciudad-puerto tenemos que tener muy claro que nuestro destino está atado a los designios del gran reparto del mundo que se concretó, se inicia hace cinco siglos y se concreta definitivamente con el Congreso de Belén en fines del siglo XIX, ¿no? Nos tocó esta parte en el reparto, la provisión de productos debido a las enormes posibilidades del territorio, esas posibilidades físicas del territorio en el escenario de la modernidad, lejos de haber sido un factor de liberación y de progreso, son una verdadera condena para los pueblos que hayan tenido que asentarse, así que en realidad ese es el real escenario, ¿no? En una mirada un poco descolonizada de la realidad tenemos que verlo así, en la mirada imperial, o sea, impuestos desde el imperio, bueno, lo vemos como una bendición y quienes han llevado adelante todo este proceso y de formalización de los puertos y demás, en las antiguas capitales de Luis Reynato, que fueron todas ciudades puertos y en los terrenos aledaños, que sería el caso nuestro, bueno, tenemos que ya esa versión tan engañosa y edulcorada se ha planteado como una gran posibilidad. ¿Qué posibilidad? Sí, es cierto, y en realidad sí, pero habría que ver para quién. Quienes estamos en estos países que son los poseedores reales de estos territorios, nos están empezando, son en muy buena medida víctimas y padecen terriblemente las consecuencias de estar ahí, ¿no? Pero bueno, el relato oficial es otro, lo consumimos sin analizar y ahí andamos, Alfredo, ahí andamos. Volvemos un poquito a la historia, me habías mencionado en la época del Virreinato y es que es así, abuelo de pájaro, ¿cómo se fue desarrollando la actividad portuaria? Bueno, todas las capitales del Virreinato fueron todas ciudades puertos, porque el objetivo era la salida de las riquezas de ese momento, que era la riqueza minera, después vino en la época el café, la caña de azúcar, algo más agrícola, y después ya a fin del siglo XIX, de la producción agropecuaria. Las capitales eran puertos que su gran objetivo era facilitar la salida para las potencias imperiales, que en toda esta movida económica, bueno, era Gran Bretaña, ¿no? Y vos fíjate al siglo XIX. La salida y la entrada. De las riquezas, la salida de las riquezas. Y espanta la idea que tenemos tú, esta, que siempre estamos pensando que en el hipercapitalismo y monetarismo que tenemos, que es gran cosa el puerto que permite la salida de la riqueza, ¿viste? Cuesta creer que alguien puede ver con satisfacción la salida de la riqueza. Se vería con gula por ahí la entrada. Pero es tan honda la colonización que tenemos que, bueno, el discurso está, hay que hacer, en este caso, las obras al puerto y troxo para facilitar la salida de esa riqueza, ¿no? Ya el inconsciente nos traiciona de una manera pero notable. O sea, lo tenemos tan colonizado que no nos podemos dar cuenta. Así que, bueno, es un tema muy importante. Pero, bueno, hay todo un relato cultural, pues, nosotros como docentes sabemos y hablamos de los peoneros y del esfuerzo y de los visionarios que en realidad en muy buena medida todos los agentes locales adornados con estos calificativos en realidad con ociencia verlos fueron agentes de las potencias imperiales, ¿no? Son los encargados de hacer acá ese trabajo de su formación, sus vínculos y ya recientemente la educación que recibimos nosotros que reciben los universitarios y la gente cada vez más en los estratos mayores es para empaparse y manejar con destreza lo necesario para que esos intereses foráneos funcionen perfectamente. Así que el tema del puerto me parece que es muy interesante que lo empezamos a ver de esa manera, ¿no? de esa manera que no por nada estamos como estamos con esas aparentes bueno, también dentro de esa mirada de 500 años de la mirada de la modernidad uno de los elementos de los dioses de la modernidad es progreso, ¿no? Acá para progresar hay que exportar y cuanto más se exporta mejor, no importa el costo de quién y quién es el beneficiario pero ese es el relato que está vigente. Ajá, ¿y cómo te imaginas vos una estructura social desde lo social, lo económico, lo productivo? Me llama me llama la atención, ¿no? Porque es un cuestionamiento muy profundo a la existencia del puerto como consecuencia de un modelo, ¿no es cierto? ¿Quedó claro? Pero ¿cómo te imaginas? Bueno, mira, ¿no exportaría, por ejemplo, a Argentina? Aunque te parezca mentira, tenés mucho que ver en esta mirada porque nos conocimos en el 2005, no me voy a olvidar la venida, tú venís a mi casa, cuando recién hacían mis primeros pasos en este proceso que no siempre pensé así, no es muy reciente en el pensamiento, pero en los años que tengo, la mayor parte de los años no tenía esa mirada, con la movida ambiental. Vos sabés que mi profesión como ingeniero agrónomo, obviamente, hasta que en la realidad me puso de frente al caso Reiser, que fue en el que nos conocimos, una mega planta de fertilizantes frente a mi casa, yo como ingeniero agrónomo estaba formada en ese pensamiento, en la idea del progreso, la explotación, los rendimientos, la mirada exclusivamente numérica de lo que se considera acertado, que en el caso del puerto sería o de la producción del país, estamos con 50 millones de toneladas, vamos a hacer 100 millones y qué bien que vamos a estar y qué inteligentes y cómo progresamos y queda subyacente y qué bueno para todos, pero eso queda subyacente, pero en realidad nunca se cumple, cada vez hay menos agentes que se benefician enormemente más y cada vez enormes mayorías cada vez más empobrecidas y sometidas y contaminadas y envenenadas y todo lo demás. En mi vida es una etapa relativamente reciente. Vos me preguntás cómo se llega, bueno, la vida tiene sus vueltas, yo jamás me hubiera imaginado estar pensando, incluso cuando di mi tesis, bueno, después en mi vida te voy a contar, pero era a favor de los puertos y la velocidad del embarque y todo lo demás, y ahora me causa un poco de gracia, pero la vida tiene esas vueltas y uno no hace una cosa firme, para eso tenemos razonamiento y para eso tenemos maestros y voluntad y gusto por el estudio y todo lo demás y los grandes maestros en este momento de la movida decolonial, que son los grandes maestros intelectuales latinoamericanos que miran la realidad, la realidad del mundo en esos cinco siglos y antes también, pero desde nuestra realidad latinoamericana, ¿no? de países periféricos, en realidad la lectura de los grandes maestros incluso de los grandes intelectuales de los países centrales, pero desde la posición local. ¿Cómo? Paro acá, paro acá, Rosita, paro acá, paro acá, paro, este, robinemos un poquito, me parece totalmente hasta saludable para para nuestro, el, nuestros, nuestras creencias, nuestras, teníamos todo claro, pero me parece saludable cuando alguien cuestiona de raíz y bueno, también con los números en la mano, vos tenés razón, por más que haza una montaña de billetes, pero si no está llegando a solucionar apenas ni paliar la situación, hay hambre en el mundo, hay hambre en la Argentina, no sé, y no, no se resuelve por más que que hayan carradas de millones de dólares que ingresen al país. Hay un modelo que no funciona. ¿Por qué no funciona el modelo? Porque el modelo está funcionando en función de los intereses. Acá mirá, es una cosa súper interesante que empecemos a desarrollar, una mirada geopolítica. ¿Qué quiere decir? Nuestra realidad, pero no en el pequeño límite de nuestra casa, nuestro barrio, nuestro puerto. Tenemos que hacer el esfuerzo de mirarlo en el escenario mundial. En ese escenario mundial se ven los actores, quién manda, quién obedece, quién se queda con el excedente y quién pones a la vida. Pero tenemos que tener esa mirada que está muy ausente de los imaginarios, de las políticas y de la necesidad intelectual de los actores. Así que, en esa mirada geopolítica, ¿qué función cumplimos en el planeta? Sobre todo, sobre todo en estos momentos de globalización. El mundo es una gran aldea, entonces estamos obligados a pensar cómo estamos en esa gran aldea. Por un lado se nos propone algo muy cercano, pero por el otro lado el mundo como algo muy cercano, pero siempre estamos limitados a pensar en lo inmediato y en eso se nos va la vida. Bueno, esa mirada geopolítica empieza a tener en cuenta el modelo civilizatorio que estamos viviendo, que se inició por hacer un recorte en la realidad hace cinco siglos o algo más con el descubrimiento de América. Ahí se conforma el mundo como tal como lo vemos ahora, ¿no? Y llegando al siglo XIX, como decía, cuando se hace el total reparto, la modernidad y el capitalismo que es su expresión económica abarcan todo el mundo, estamos todos bajo el mismo patrón. Entonces ahí jugamos en función de esa totalidad, ese pensamiento está bastante ausente. Entonces ahí nos creemos que podemos cambiar el mundo, de que somos autónomos, de que somos hijos de nuestros propios fueros, cosas que nos han inculcado, pero que no es así, no es así. Entonces, bueno, ahí resulta un poquito más sencillo, no más fácil, pero empezar a intentar. Entonces, ¿cómo podrán? Nosotros que estamos en la docencia entendemos fácilmente cómo los modelos educativos, que tenemos la idea que con la educación nos vamos a liberar, ¿no? Pero con la educación también nos podemos condenar, porque depende de qué contenido tengamos, va a ser una actitud de liberación, una actitud de sometimiento, muchas veces edulcorada, porque el engaño en esto juega una parte importante. Las grandes potencias para imponer este modelo tan terrible nos tienen que engatuzar de alguna manera, porque si lo viéramos con total claridad, es obvio que no. Pará, 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 Rosa, pará, pará. Empezaste ahora a disparar a educación, al sistema educativo. es muy interesante la punta que tirás, yo te propongo que sea motivo de análisis y profundización en otra entrevista. Y me gustaría que volvamos a ver si encuadramos de vuelta hacia el tema portuario y la actualidad, en base también a este criterio filófilo de la coexistencia con el puerto, ¿no es cierto? Y este modelo que está absolutamente arraigado en este momento es imposible cambiarlo. Bueno, mira, es una cosa interesante porque muchas veces el puerto no lo vamos a cambiar porque el puerto está donde está es porque está lo que sí tenemos la obligación de cambiar, Alfredo, es la mirada sobre el puerto. El puerto es una realidad física, una realidad económica que no lo vamos a cambiar, no lo podemos sacar, no podemos vivir con una ciudad que no tenga puerto porque el puerto lo tiene y está en su historia, pero sí podemos cambiar la mirada que tenemos sobre el puerto. Se ha propuesto el puerto, en esta comunidad local, cada una ciudad portuaria tendrá la ciencia, pero todas con un común denominado, que el puerto es nuestra salvación. Y bueno, según como lo miremos, el puerto es una terrible condena, a partir de las miradas y de las expectativas que pongamos en él. Una mirada descolonizada nos permite ver eso. Si nosotros seguimos en el... Me parece barba, no vamos a hablar otro día de educación, pero bueno, vos fijate, por ejemplo, para que veas que es una pinceladita sobre la educación. Vamos a tomar un prócer de la historia argentina, de la época de la colonia, don Juan de Garay. Me voy un poquito atrás, pero Juan lo conoces. Siempre cito una cita que yo leía en mi libro de segundo grado. Estoy hablando del año 1957. Estaba la imagen de Garay con su yelmo, bueno, esa cuestión casi medieval que tenía su imagen. Entonces, bueno, hablan de su arrojo, de su valentía, de todas las virtudes que asociaban a estos personajes y decían, abrir puertas a la tierra era su lema, ¿no? Eso lo aprendimos en segundo grado. Para que no nos olvidemos de don Juan de Garay yendo al plano local, la avenida 502, la costanera de Queque, donde está establecido entre otros el ex elevador de la Junta Nacional de Granos, ahora un poco en discusión sobre su destino, se llama Juan de Garay. Para que no nos olvide. Así, fíjate, en cinco siglos este innoto personaje cómo está presente, ¿no? Y cómo el sistema educativo con su sutileza lo ha puesto ahí. Bueno, y ahí con eso de que no hay nada mejor para nosotros que la riqueza salga, que abrir las puertas para que la riqueza de acá salga. Nadie sabe para dónde, pero que salga. Nosotros tenemos ese destino de grandeza. Bueno, este tema, es decir, el tema de los puertos viene con esa idea, ¿no? Porque la subordinación y la extracción de la plusvalía de última a través de lo que fuera necesita un cierto acuerdo basado estrictamente en el engaño. Pero sobre todo, y otra cosa que también tiene mucho que ver con la educación, el parcelamiento del conocimiento. Estamos tan llenos de especialistas, de pequeñas cosas, que en realidad son fuertecitos del mosaico, pero no hay ni una idea de cuál es el paisaje que arma ese mosaico. Entonces estamos emberezados en nuestro propio pedacito y desconocemos todo lo demás. Por eso, insisto, la mirada geopolítica, la mirada de la totalidad, de la totalidad. Y esa mirada es descolonizada porque tiene que ser, no como si nosotros estigamos en un país central, bueno, que hablando de países centrales estamos hablando de los padres del iluminismo, de la centralidad europea. Inglaterra, Francia, Inglaterra con su extensión de Estados Unidos, Alemania, y bueno, por ahí algo de Italia, en Renacimiento. Bueno, nosotros aprendemos ese pensamiento, pero no de las consecuencias del pensamiento sobre nosotros, que eso se arma de Cheggen en adelante toda una visión para justificar el proceso de colonización y conquista del mundo. Lo miramos desde ahí, pero nosotros no estamos ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. No, no, no. Somos el sur global en este momento y somos las presas de que esas potencias se van a servir para hacer el desarrollo de Europa que surge, se consolida, bueno, ahora está decayendo, pero en estos últimos siglos hay pensas exclusivamente nuestras, pero necesitan colonizar la subjetividad, que esa es la gran conquista, para que el proceso funcione, para que todo funcione. Y acá en nuestra pequeña escala padecemos esa colonización con los tres grandes pilares de la fortuna de nuestras que son el puerto, el agro y el turismo, ¿no? Tres formaciones centrales, extractivistas, estoleadoras, pero las tenemos que ver agradablemente porque si no, tomaríamos alguna medida para ponernos a salvo. Rosa, te quería preguntar si ya que estamos dejaste también otra de las puntas, los autores que estabas conociendo, que estabas leyendo sobre estas cuestiones de la real autodeterminación y la descolonización de nuestros países. Y bueno, mirá, hay una presión muy, muy importante y por eso tenemos que volver un poco a la década del 60, que ahí, la década del 60, una década muy importante para Latinoamérica, donde, bueno, ya hubo toda una gran efervescencia, una gran movilización intelectual, que bueno, después va a terminar trágicamente con todo el baño de sangre que tuvimos en el 70, porque acá necesaria semejante matanza para sofocar esto. Bueno, con los grandes presadores latinoamericanos, formados en Europa, pero que vinieron y conociendo la realidad, no debemos dejar otra cuestión muy importante, muy indisibilizada, que fue el Concilio Vaticano II. Es una pata de muchas cosas que está olvidada, pero ya lo pondremos en escena. Bueno, me va a referir específicamente a Enrique Dussel, un filósofo argentino que se formó en la Universidad Nacional de Cuyo, hizo todas sus etapas europeas en Francia, en Alemania, y bueno, fue una formación en la que llegarían en su momento, en la Argentina, ya venía con una gran visión de teólogos, o sea, una mirada integradora, porque la filosofía que es algo, me digo, que no lo tenemos nosotros muy en la centralidad y en la expectativa de los estudiantes y demás, fue algo central en otros que te voy a nombrar también, y vinculado con la teología, con la teología de la liberación, estamos hablando de la época del Vercámaras, vos que te gusta hablar de, ¿cómo es? El brasileño, este que ahora se me fue, Paulo Freire, fíjate que son toda gente más o menos contemporánea. Bueno, Enrique Dussel vuelve a su patria con esa enorme formación europea, pero van a dialogar con los pensadores europeos desde su realidad latinoamericana, que eso es lo que los intelectuales no hacen, van a formarse a otro lado para repetir monocordemente el pensamiento acá y tratar de modificar nuestra situación o de subordinar los intereses imperiales. Dussel hace lo contrario, Dussel y algunos otros que te voy a nombrar. Entonces ellos interpelan esa realidad, dialogan lo que es de interés para los países centrales como juega para nosotros. Y ahí se inicia el proceso con otros pensadores latinoamericanos de la teología y de la filosofía de interpelación, de una reinterpretación de la realidad latinoamericana. En la época del proceso como tantos argentinos intelectuales se exilia en México y en México que tiene una historia muy interesante desde el punto de vista intelectual, bueno, que fue sede de muchos refugios de muchos intelectuales argentinos, toma contacto con el pensamiento de Marx, que no era algo que había estudiado mucho Dussel en su época de estudiante y sus profesores en Europa, pero bueno, dada la situación de México y ahí había una movida en función de una nueva lectura de Marx, entra en la UNAM a trabajar en sus seminarios y se concentra en ese tema, ¿no? Empece a trabajar y coincide, fíjate, un poco más adelante con el tiempo, ¿no? Con el consenso de Washington, la globalización, el fracaso de la Unión Soviética, del socialismo y por lo tanto de lo que se llamaba el marxismo y él en esa preparación que tiene y un montón de intelectuales que lo acompañan, bueno, lejos de dejarse meditar por ese gran pensador, ese fenomenal pensador que fue Marx, que sigue siendo vigente porque es el gran interpelador del capitalismo. El capitalismo no puede deshacerse de la crítica que le hace Marx. Bueno, empiezan a profundizar este tema y bueno, desarrollan toda esta teoría de una nueva lectura del marxismo. Nosotros acá en la Argentina y en la América durante la década del 60 y a posteriori el marxismo que recibimos era el marxismo que venía de la Unión Soviética. Pero acá se hace una previsión del marxismo y bueno, y entonces ahí permite ver no solamente la vigencia del pensamiento del Marx sino la explicación de muchas de las cuestiones que nos están ocurriendo, ¿no? En esa crítica pero precisa, implacable al capitalismo. y bueno, y ahí se inicia como una de las consecuencias la decolonización porque hay que ver el pensamiento de la decolonización porque hay que contar la cultura colonial. En ese momento me dijiste que se diferencian del leninismo, de la corriente leninista, que era un movimiento mundial. pero es que tomamos por mundial lo que es de algún modo local porque Lenin y Stalin fueron para la realidad de su momento y de su territorio y de su historia. La Unión Soviética es un imperio fallido y se pasa el pensamiento y la experiencia soviética se pasa linealmente, bueno, los pueblos vamos aprendiendo, se pasan linealmente estas pampas. Entonces ahí, bueno, y también muy interesante también sobre la misma Unión Soviética que en realidad busca un desarrollo a partir del marxismo pero un desarrollo capitalista. Por eso colapsa como colapsa porque en realidad lo que más se ve el cuestionamiento a la estructura capitalista y la Unión Soviética lo que propone es un capitalismo de Estado. Bueno, entonces por las distintas razones que han pasado y todo lo demás termina como termina. En el momento que se produce el colapso de la Unión Soviética todos dan por muerto el tema del marxismo pero desde acá de Latinoamérica con esa base de pensadores descolonizados se hace una lectura muy interesante muy, muy interesante en primer lugar porque hay una relectura una revisita con otra experiencia con otros instrumentos con otras posibilidades porque el pensamiento de marx es monumental y todavía hay cosas que ni siquiera se han publicado se han editado así que bueno esa nueva mirada que abre una apertura total notable entendiendo que el desarrollo de nuestros países es un producto de la colonización y para tratar de revertir eso hay que producir una decolonización en las instituciones y por lo tanto en el pensamiento y en las disciplinas que lo van formando. Bueno, eso se inicia a principios del siglo XX y bueno con gran desarrollo de gran profundidad académica mucha difusión no la necesaria menos que la necesaria pero ya tenemos otros instrumentos para ver para ver con otros ojos y con otra luz las circunstancias que nos rodea y en esa mirada de colonial que no es fácil porque requiere un desmonte fenomenal pero es que podemos mirar la realidad que nos rodea y de ahí de esa realidad y de esa nueva mirada podemos establecer nuevas hipótesis de trabajo nuevas miradas nuevos conceptos nuevas categorías para ver la realidad porque nos hace ver la realidad por ejemplo con esto te digo el progreso hay que progresar como a cualquier costa que es el progreso y más toneladas más exportación más números como vos decís bueno esa es una categoría ese instrumento podemos tener otras para mirarlo y eso nos da otras posibilidades estoy muy tentado a preguntarte cuáles otras pero me parece que eso será motivo de otras charlas si te parece entre otras cosas porque la persona que tiene que desgrabar esta entrevista se llama Cintia Martínez y nos llegó hasta acá escuchándonos seguramente así que le mandamos un abrazo mucha fuerza la conocí Cintia Cintia como no como no de hace mucho tiempo porque fue compañera de estudio de mi hija Violeta así que desde esa época no solo la conozco sino que la aprecio y la quiero bueno le mandamos un beso se integró a trabajar con nosotros en la nueva comuna pero muy bien muy bien ay cuánto me alegro cuánto me alegro Rosa te agradecemos la comunicación un gusto conversar con tranquilidad profundizar en algunos temas quizá uno te noto muy entusiasmada en un montón de cosas por lo que me alegra mucho y quizá todo lo que tenés para decir no entró en esta entrevista pero seguramente en la próxima vamos a seguir ampliando te mando un abrazo grande muchas gracias Alfredo un abrazo grande para ustedes también hasta prontito chau chau